No, no las damos, che. ¿Cómo va? Bueno, alguna vez les conté, alguna vez les conté que hace un año y medio atrás, más o menos, volví a ponerme los patines y volví a jugar al deporte que tanto amo, que es el hockey patín, después de 45 años que no me subía arriba los patines y ta, 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 ta. Y hoy tengo un gustazo, un honor para nosotros como programa y para mí en lo personal de presentar a la que es la primer mujer presidenta de la Federación San Juanina de Patín. Y el patín es nuestro deporte, somos la capital mundial del hockey patín. Y, oh, una mujer es quien dirige esta federación. Vamos a la presentación. Nancy Herrera, mucho gusto, fuerte el aplauso, la popular. Un gusto. Muchas gracias por la invitación, Luis. Gracias por, bueno, permitirme ser parte de este programa Momentos. Bueno, bienvenida, muchas gracias. Y ahora es como que la podemos tener, en unos días más vas a estar vuelta loca, realmente vas a estar, pero así como durmiendo poco, ojo con el Alzheimer. Sí, ojo, sí. Este, se nos viene el mundial de hockey. Bueno, pero ¿cómo llegaste a ser la presidenta de la federación? Bueno, empecé hace un par de años, así como vos decís, con esto que nos apasiona tanto como es la disciplina de hockey sobre patines. Siendo, digamos, mamá, pasé a ser dirigente en una institución muy querida para mí, como es la Unión Deportiva Bancaria. Ah, la bancaria. Y bueno, y de ahí, incursionando, preparándome un poco también en esto de la formación dirigencial, en la diplomatura de gestión deportiva, en la Universidad Católica de Cuyo, que nos dio la oportunidad desde la Secretaría de Estado de Deportes a muchos dirigentes que éramos dirigentes de pasión, ¿no? Dirigente a dedo y de pasión. Y un poco ayudar en esta posibilidad de, bueno, de gestionar diferentes. Se empezaron a abrir estas oportunidades a través del ámbito federativo. Y bueno, aquí estamos, conduciendo yo al frente con un equipo de trabajo que obviamente está aportando y colaborando para trabajar en esta gestión. Bueno, contame un poquito, antes de estos dos años, ¿vos eras la mamá que acompañaba a tu hija? No, hace en realidad más de 20 años que he estado en la dirigencia y tengo tres varones deportistas. Poquistas. Poquistas, sí, de los cuales uno todavía está ahí en la actualidad jugando y los otros de poco. Ya. Técnico. ¿Y qué hacías antes? ¿Eras solo mamá? No, no, he trabajado 33 años en una empresa privada, de la cual, bueno, hace un año y medio decidí tomar este camino. Te desvinculaste. Sí, me desvinculé como para darle continuidad a esta actividad que tanto me gusta, que es la deportiva. ¿Vos veías esta posibilidad o fue así medio pop? No, siempre estaba con la esperanza y la expectativa de poder llegar a este lugar, que hoy me toca presidir una de las federaciones más importantes del país. Este, en este año de cumplir sus 80 años, la verdad que uno no siente lo que se vive estando dentro de la federación, con muchos proyectos a llevar adelante en la fase institucional, deportiva, social, cultural. Así que, bueno, teniendo esta posibilidad de ir acomodando un año después de la pandemia, que nos ha dejado, digamos, tantas secuelas en tantos sectores y en tantas fases, y bueno, tener hoy la oportunidad de presidir la... Antes de ser presidenta de la federación, cuando estabas ahí, ya te planteabas objetivos, me imagino. Por ejemplo... Sí, sí, bueno, objetivos de lo que tiene que ver institucional, poder seguir siendo una de las federaciones líderes, digamos, a nivel mundial, porque justamente San Juan lo requiere, lo necesita, lo apasiona, estar cerca de quienes son realmente los protagonistas, como son los jugadores, tocar, digamos, muchos temas que... y tomar decisiones en temas que son tan importantes como es la formación, la formación de formadores, la capacitación continua, y, bueno, tener que abocarnos también a potenciar lo que se ha venido haciendo desde la revolución deportiva con la parte de infraestructura, en las instituciones, que eso también, bueno, hace a que podamos estar bien y brindar todo lo que necesitan quienes nos van a representar en este mundial, a quienes, por supuesto, estamos ansiosos de poder acompañar, alentar a las selecciones argentinas en las tres ramas, como va a ser sub-19, señor, femenino y masculino, que, bueno, obviamente con tantos logros de campeonato. Cuando hablamos de señor, ¿estamos hablando de la primera? Primera. La primera. La primera, sí. Se le llama señor ahora. Señor, señor, sí, es una de las categorías que nos representan. ¿Hay escuelas de técnicos? Escuelas de técnicos a nivel federativo no hemos tenido, se han habido capacitaciones y formaciones a lo largo de todos estos años de entrenadores. También a nivel nacional, a través de la confederación, del comité nacional, se han hecho capacitaciones y formaciones de entrenadores, pero escuela específica no hay. Hoy hemos tenido la oportunidad y la apertura de la Universidad Nacional de San Juan de poder firmar un convenio marco que nos va a permitir, dentro de todas las acciones, poder iniciar con las titulaciones para entrenadores y árbitros. Mira qué bueno. Así que eso también, bueno, para ir siempre en esta intención de que podamos evaluar los desempeños y profesionalizarnos más y prepararnos más para todo lo que se viene. Fuera de cámara me contabas que en los veteranos, los llamamos así, máster, ¿se toma de qué edad queda más o menos? Y están ahora, es relativo, sí, pero la reglamentación ellos la estipulan desde los 40, más de 40, más de 45, más de 35, también, o quienes hayan dejado la actividad hace más de un año, un año y medio. Ah, esos son imparables, si entran a la cancha no podés contra ellos. Sí, sí. Pero bueno, hablemos de 40 para arriba, más de 300 jugadores. Sí, tenemos bajo el paraguas federativo, 303 deportistas en ese... Yo no estoy federado, así que son más de 300. No, 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 no están, digamos, federados, pero sí están en la nómina de deportistas que, bueno, tienen una cobertura asistencial a través del seguro. Tenemos un seguro ahí en Averastain. Sí, seguro que se contrata a través de la federación, también, este, bueno, la posibilidad de contar con los cuerpos arbitrales y de que nosotros podamos avalar todos los torneos a los campeonatos a los que participan, de hecho, que ahora se viene el mundial. Cuando llegaste, ¿cuál fue lo primero? Así que, ah, la primer piedrita que tuviste que... Y nosotros empezamos abril del 2021 con una piedra importante que fue querer abrir las puertas de las instituciones cerradas. Por la pandemia. De la pandemia, este, lo que implicaba... Los protocolos. De la parte, exactamente, deportiva hasta institucional, pensar en acciones que pudieran ayudar a abrir las puertas de 22 clubes que habían estado cerrados y que, bueno, teníamos que empezar con algo nuevo, que era empezar a jugar con protocolos, empezar a pensar cómo hacíamos para decirle a la gente, no vayan a la cancha. No pueden entrar, no pueden entrar, me consta, me consta, quería ir a ver unos partidos, no se podía. El hockey es de las familias y decirles, no entra nadie, bueno, o sea, no fue fácil. Hablando del hockey de la familia, la familia está más tranquila, se bajó ese nivel de... Sí, de adrenalina, de público, pasional. ¿Del público un poquito? Sí, se ha bajado, se ha logrado. Antes de la pandemia se notaba un poco más esta intensidad en las tribunas. Pero bueno, sí, yo creo que son situaciones, momentos, partidos, pero ya no es necesario, como hubo en alguna oportunidad, estar con servicios adicionales, policías en las canchas. Existen todavía estas situaciones que se producen, pero todo controlable. Nancy, contanos ahora, para ir redondeando, ¿qué esperás de este mundial, al margen de que seamos nosotros campeones? Ojalá, qué bien que sería, ¿no? Este, que sería, digamos, el broche de oro. Pero, ¿cómo nos estamos preparando para el mundial de hockey que se viene ahora? Nos estamos preparando de hace muchos meses, fundamentalmente desde la Secretaría de Estado de Deportes, en la persona de Jorge Chica y, bueno, y todo lo que está gestionando el gobernador, que fue quien recibió esta bandera de país y el compromiso de que San Juan sea sede de estos World Sky Games, 22 en ramas justamente de hockey sobre patines, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque, bueno, en esta época tampoco ha sido fácil poder darle continuidad a este compromiso asumido, pero, bueno, como la palabra es la que se cumple, aquí estamos, aportando y colaborando desde la dirigencia para que la familia de World Sky pueda llevar adelante, como debe ser este mundial, ¿Familia de World Sky? World Sky. Ah, World Sky. World Sky. Porque va a haber la clásica Campeonato Mundial de Hockey. Sí. ¿Y qué más? Y vamos a tener también el mundial de todo lo que va a ser Downhill, Punta Negra, que nosotros ya tuvimos una previa con el sudamericano, donde es ascenso y descenso a través de, digamos, las tablas que, bueno, que hacen esta disciplina con mucha adrenalina y que, bueno, que va a dar la oportunidad a que mostremos nuestros paisajes, San Juan, este, desde... ¿Y qué más? ...desde lo que es al mundo. Después también tenemos otras disciplinas que van a, bueno, ahí hay diferentes categorías, pero en lo que es hockey sobre patines vamos a jugar Mundial Sub-19, que es el primero que se va a iniciar, y paralelamente femenino y masculino. Todo esto, el próximo miércoles 28 de septiembre, este, se van a hacer el lanzamiento, el anuncio oficial de todo cómo va a funcionar, las sedes que van a estar, todas estas expectativas que tenemos los sanjuaninos y todo el mundo de saber cómo vamos a adquirir nuestras entradas, cuándo, dónde... Eso, va a haber abonos como normalmente... Sí, van a haber abonos, pero todavía no tenemos específicamente la modalidad y demás. Esto, el lunes y martes recibimos... Ni valores tampoco. ...las autoridades, ni valores tampoco. Todo se va a oficializar a partir del miércoles, pero, este, considerando de que la intención es que podamos ser todos partícipes dentro de las posibilidades edilicias que tenemos con nuestro místico Cantoni, pero sí, seguro vamos a poder acompañar y alentar a nuestros seleccionados. Bueno, Nancy, primero que nada, desearte el mayor de los éxitos en tu gestión y que se corone con la Copa del Mundo, Dios quiera. Sí, sí, estamos muy contentos también a nivel federativo, porque, bueno, recientemente nos ha tocado disputar los campeonatos argentinos de selecciones provinciales, donde, bueno, en el femenino tuvimos dos de los cuatro títulos y la semana pasada, en Mendoza, los cuatro títulos de masculino en Mendoza, entonces... Oh, perdón, perdón el mendocino, se me salió. Pero, bueno, muy contentos porque tenemos, además de tener grandes profesionales jugando en Europa, que van a ser parte de nuestro seleccionado y, fundamentalmente, saber que nuestro semillero sigue estando y ese es uno de los objetivos que nos queremos seguir planteando. Nancy, un honor tremendo tenerte en el programa. Gracias, como siempre, a disposición y a estar atento a todas las oportunidades de mejora que haya, como siempre. Bueno. Gracias, Luis. Gracias, Nancy. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa porque ya están los músicos listos para que cantemos un rato acá en el momento.